Happy birthday to you ¿Quién la apagó? Happy birthday No apague la luz antes de tiempo No la apague, yo te digo cuando la apague, no la apague Estos dos ya los sobró Cállate la boca a cada un Ahí va la gorda, ahí va el gay Cuidado Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday in Beliu Happy birthday to you ¡Sopla, Lalo! ¡Sopla, sopla, sopla! ¡Sopla, sopla, sopla, sopla! ¡Sopla, duro, duro! ¡Sopla, duro, duro! ¡Bravo! ¡Aplauso! ¡Bravo! ¡Espera, dios, tapas! ¡Pregale una batalla! ¡Ojalí tapas! ¡Vamos, Ashley! ¡Sopla, sopla, sopla! ¡Sopla, sopla, Ashley! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Bravo! ¡Sopla, duro! ¡Bravo!